Bien, buenas tardes desde Bayona, Francia. Estamos en la parte de Bayona, a unos 30 kilómetros de la frontera de España. Estamos en lo que se dice el país vasco francés. Somos una iglesia de aproximadamente 50 miembros. Somos un ministerio que nació hace 3 años aproximadamente. Y bueno, estamos recibiendo mucha, mucha bendición de parte del Señor. Y quiero decirles que lo que antes era imposible, era un sueño inalcanzable. Hoy se ha hecho realidad. Bien, tenemos el privilegio de haber conocido a nuestro hermano Juan Carlos Sánchez, el apóstol. Lo cual ha sido una grande, grande bendición del Señor. Porque es un hombre que se mueve en la palabra, que es lo más importante. Pero también en la profecía, con una dirección de Dios impresionante. Y quiero decirles que hemos sido muchos, muchos bendecidos en esta parte de Francia. Y queremos mandar un saludo a la familia del apóstol. Que Dios le bendiga mucho. Y desde aquí declaramos bendición para ese hogar. Bendición material, física, y lo más importante, espiritual. Y lo más importante, espiritual. Decirles que el hombre que es la cabeza de su casa, querida hermana, queridos hijos, es un hombre de Dios. Tienen un tesoro en sus casas. Valoren lo que tienen. Y queremos saludar también a todas las iglesias que están bajo la responsabilidad del apóstol. Y animarles porque esto es de Dios. Y ahora, vos animéis, vos dir que es de la palabra de Dios. Este viaje que ha hecho nuestro hermano en Europa, que es el primero, creo. Ha sido dictado del tercer cielo, lo creemos. Bien, pues con esto nada, oren por nosotros cuando se acuerden. Hay un pueblo lejano, allá en Francia, que les ama y que les necesita. Y aquí estamos para lo que quieran. Un abrazo y que Dios les bendiga mucho. Amén.